PINTANDO LA MÚSICA Hola, en esta oportunidad vamos a cantar y a leer la música. Imaginemos que estamos pintando los tiempos musicales. Hace el gesto de pintar hacia abajo y hacia arriba. Piensa que cada nota durará cuatro colores. El sonido que cantaremos será este. Escucha. Muy bien. Iniciemos. Un, dos, tres, y... La figura que leímos es la redonda, que dura cuatro tiempos. Ahora, leamos la blanca, que dura dos tiempos. Un, dos, un, y... Ahora, leamos la figura negra. Un solo movimiento, un solo tiempo por cada nota. Un, 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 y... ¿Y qué tal si las combinamos? Un, dos, tres, y... ¡Excelente! No olvides escribir tus propios ejercicios y practicarlos. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!